El hacer ejercicio, por supuesto, está ligado a una excelente condición física, pero lo más importante permite gran estado de salud para quienes con mucha disciplina y esfuerzo adoptan este tipo de vida. Cristian Paul Castrillo es campeón nacional de físico-culturismo en los 75 kilogramos, además de instructor de Hipergyn. Seis años dedicado a esta disciplina nos brinda consejos para quienes quieren incursionar en el ejercicio saludable. Te beneficia en lo que es tu mejora tu salud, tu condición física, aparte de que te lleva a un buen estado físico, hace que alargue más tu vida, mejora tu circulación, bombeo de sangre y estética física. ¿Cómo puede una persona que no hace normalmente ejercicio, incursionar precisamente y tener la forma adecuada, correcta, de comenzar precisamente su rutina? Pues primero que nada, para empezar a entrenar un gimnasio te tiene que gustar, porque ya no tendrías que ver como algo por obligación, sino por algo que te guste, porque no vas a venir al gimnasio y vas a decir, ala, vengo a entrenar, no venís con motivación, tenés que venir primero, más que todo, con muchas ganas y venís y entrenás por amor al deporte, no por el hecho de alguna obligación que tengas. ¿Cuánto tiempo tenés vos ya dedicado a estar entrenando continuamente? Como hobby, tengo alrededor de ocho años entrenando diario, pero a nivel de competencia tengo dos años de hacerlo, de prepararme para el nivel de competencia, dos años. Cristian entrena todas las tardes religiosamente. Para él esto es parte de su vida, su estilo. A medida que ha pasado el tiempo, ha perfeccionado la calidad de su entrenamiento y nos da consejos de suplementación correcta. Full disciplina es lo que te lleva a todo, es la base para todo. No tan solo para el deporte, sino para muchas circunstancias en la vida, te lleva a que tengas éxito en todo. Ser una persona entregada al gimnasio, entregada al ejercicio, también te aleja de vicios, te aleja también de trasnochar, porque todo esto atenta, ¿no? Para tener una salud sana. Claro que sí. El estar metido mucho en el deporte te aleja de todo, te aleja del vicio, te aleja de todo. Siempre es más que todo, estás cansado y el tiempo libre que tienes lo dedicas a descansar, porque la mayoría del tiempo pasas acá en el gimnasio. ¿Cómo es la cuestión de la suplementación? Explícanos un poco para realizarlo de una forma correcta. Hay muchos tipos de suplementos, los cuales nosotros podemos usar antes, durante y después de una rutina. Podemos utilizar lo que son los aminoácidos, que nos sirven para recuperar tejidos rotos luego de una rutina. Al momento en que nosotros estamos entrenando y hacemos cualquier flexión, siempre sentimos que nuestros músculos están ardiendo y sentimos como que van a reventar. Eso es cuando los tejidos de nuestros músculos se están rompiendo y la función del aminoácido es reparar esos tejidos y van formando capas y capas y aumentando el músculo. Eso se utiliza, podemos utilizar el aminoácido después de cada comida, antes y después de entrenar. Lo que son las proteínas nos sirven para alimentar el músculo, luego una rutina muy extenua o usarla como un tiempo de comida. El ejercicio disminuye la posibilidad de un paro cardíaco, además de ayudar a la circulación, por supuesto, como muchos efectos positivos y dar estética en el cuerpo. El campeón en físico-culturismo insta a la práctica diaria para mejorar la salud. El mensaje que yo les daría a todos es de que nunca se rindan y siempre se mantengan perseverantes. Es un proceso muy largo y no lo tienen que hacer más largo rechazándolo. Entre más tiempo vayan avanzando en esto, van a ir viendo resultados y una vez que hayan visto el resultado, empieza la adicción a esto. Y este es un deporte muy lindo y se lo recomiendo a toda persona para que lo realicen.